Soy Ricardo Alfonsín y quería hablarle a Cristina. Posiblemente usted vaya a ganar las próximas elecciones, pero con todo respeto siento necesidad de decirle algo. No le creo nada. Como jamás creí las mentiras del INDEC, ni los dibujos de Moreno, ni que se respetara la independencia de los jueces. Por eso, Cristina, lamento no haber podido debatir todo esto con usted durante la campaña. Pero lo entiendo. Cuando uno se cree dueño de la verdad, lo que tiene que hacer es dar vuelta la cara y rogar que nada cambie. Pero las cosas van a cambiar. Le aviso que no va a haber reforma constitucional, ni reelección indefinida. Como no vamos a permitir que se malgaste el dinero de la gente, ni el abuso de los decretos de necesidad y urgencia, ni la presión sobre los medios de comunicación. Esté segura, señora Presidenta, que los radicales no vamos a permitir que su partido haga lo que quiera y sea dueño del país. ¿Y sabe por qué? Porque quiero dejarle a mis hijos un país del que se sientan orgullosos. Alguien se lo tenía que decir, Cristina. ¿Y quién otro sino yo?